¿Qué tal gente de la Gamer Teca? Bienvenidos a un capítulo más de South Park, capítulo número 15 Capítulo número 15, exacto 16, no, 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 es capítulo Capítulo número 16 y pues bueno, el buen Fede Lobo ahora está jugando, no sé qué le pasó aquí De tanto dar vueltas se mareó, se puso la pantalla negra, pero Ya volvimos, ya volvimos, terminamos de matar a unos fetos Y ahora vamos a ver qué pasa Exacto ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay! ¡A la madre! 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 ¡Míralo! ¡A la madre! 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 ¡M mulheres! ¡A la madre! Yo creo que sí, fíjate. Pero porque el otro... El otro güey puede dar de comer. Entonces... Primero darte de comer. Pero no te lo revives de este güey. ¿No? Exacto. Ya estamos aquí, hijo de perra. Le va a tapar el panteles en puta madre. Ahí viene toda tu jeta, güey. No, no. Mame. Pero... Ya hable madre. Sobrevivió güey. Mira, te voy a dar... Primero dale la curativa, güey. Para que se pueda dar de comer. Toma valedor. Ahí está. Ahora tú chingues. Tengo que me lo chingo tan mal, ¿no? Porque vas a hacer... Órale, fuck you, güey. Y después, este güey va a tragar. Puedes, te puedes matarlo sin darle de tragar. Pero tú dale. ¿Sí? Tú dale, tú dale. Sé que las matemáticas se me dan, güey. Sí, güey. A ver, órale. Vamos a confiar en el pinche, güey, güey. O sea, pero lo vas a matar con el sangrado, güey. Cámara. Ya, se murió, güey. ¿Qué vale? ¡Oh, mamá! ¡No mames! Mira, victoria, P200. Puta, debí de haber estudiado contaduría. Un pedo así. ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¿Viste cómo le...? Desflotó la cholla, ¿sí, viste? No, mamá. ¿Viste? Ahí te rifaste, Fede. Fíjate. 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 Fíjate nomás, güey. Me rifé la defensa, ¿no? Te rifaste. ¿Y no hay nada más? No, espérate. Pero se abrió una puerta ahí arriba, ¿no? Está bueno. Ah, que estás haciendo, mamá. Ahí para arriba no te puedes ir, ¿no, verdad? No. Entonces ya salto. Mira, la tele nos hubiéramos llevado, güey. Debes ir con Annie. Le dijeron, oye, ve con Annie. ¿Dónde está Annie? Annie es la de las muchachas. Mira, hay una chava ahí atrás. Uy. Hola, muchacha. Mierda. ¡Ja! No. Usted ve que ella está escondida. Tú tienes que ir para que seas amigo. Es que fíjate que sí es ídolo tradicional. Hay que buscar una morra, güey, para que ella te pueda... Te pueda dar su flor. No. Claro. ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Fue un alienígena. Fue un alienígena. Fue un alienígena. Ay. Le voy al techo. Y otra vez. Ay, manito. Fíjate cómo es esto, ¿no? Bigote big. Guantes de escudero. Guantes de escudero. Guantes de escudero. Ahora que vámonos para abajo, vamos que nos vamos. Polinesh macho, Polinesh tío. ¿Qué es este pedo? Ya sabes, güey. Basura que hay ahí. Ostras. Ostras. Este... Yo digo que agarras al Timmy, ¿no? Al Chema. Al Chema. Al Chema. Ok. ¿Dónde está el pinche? A la izquierda. A la izquierda. Ahí está. Ah, no. Pues ahí ya síguete caminando, güey. Sí. Sí, mejor. Sí, sí, mejor, ¿no? Está así como más chido. Ese señor es muy cajeta. Claro. Ahí está la morrita. ¿Cómo estás? Sí, ir con las chicas. Todavía siguen maquillados, güey. No entiendo por qué nos tapan los ojos. O sea, ya me vistieron de vieja. Ya debería de saber dónde está el escondite, ¿no? No, todavía no, güey. Porque no eres vieja, güey. No tienes, este... Tu cosa de abajo. ¿Cómo no? Si tengo mi cosa. ¿Por qué no tienen un poster de Mario Bautista? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a dónde? Ay, como que a dónde? Pues a la escuela, ¿no? Yo me imagino. O... A un edificio que se llame Centro de Traducciones South Park. Ajá. ¿Existe ese edificio? A ver, pues a dónde. ¿Qué? 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 Cómo se llama Fringe. Habla con los chicos. Creo seguro que no estás estocando. Claro que no. ¿Por qué estás inventando cosas? Pinche güero, güey. Pinche güero. Ah, güey. Ahí está. Y aquízen todas las chicas, ¿ok? Ropa de Chema, ¿no? Debemos que ir con el chamastroy. CHEMASTROSO. Chema Joby. Callate, callate, niño. Niño pa. Es como el niño pa ¿El niño pa? ¿Por qué era niño pa? El niño pa ¿Por qué era niño pa, güey? Explícame eso, güey, yo nunca la entendí Ay, no, no entendería, güey Ponte los calzones No, ponte algo de chingón ¿Es un casco de SWAT o qué? ¿O el gas? ¿Eh? ¿O el casco nómico? Ya, el calzón es 11, güey, no el 11 Ay No sé que los amigos vomiten cuando se acercan a ti Ah, güey, güey Qué chingón, qué chingón Ya está, gas Ganas rola, qué, güey, ropa de quirófano, qué Ganas renacer cuando luchas Contra un FAT, ah, ya no vamos a luchar contra un FAT Sí, ya no Pichama, o la del Nomo Qué rara combinación, güey Qué rara combinación, ¿what? Eh, ¿eh? ¿Cuántos quieres los FAT, ah? Ganas aumento de ataque con luchas Contra un FAT, ah, el machete ¿Cuántos de negromante? Esos 20 de daño contra zombie, güey Sí, güey Ya, ingesú O los nómicos 20 de daño con arma de dos, no, no, ahí Se ve bien, pu-buto, ¿no? Se ve bien, pu-buto Es que traemos vestido de... Venga, mejor otra Banda de garras Ah, de pintura facial de tele Mija Es que, pues, como cuando eres moreno, como el listo, güey Haga lo que te hagas, no sé, güey Ah, sí, yo quiero ese, güey A ver, güey Quiero ser cabrón, güey ¿Ya vamos a ser cabrones? Sí, a robo, güey Vamos a seremos de nuevo ¿Cómo ves? Eh... Órale, va, así Ahí está Ah, bueno, ahí sí se ve como parece nazi, así, ¿no? Sí, güey Parece... Pocky Parece Pocky ¿Quién es ese, güey? Pocky, para los que no sepan, sale en la película de Capitán América y el soldado del invierno Venga, si no la viste, ya te la spameamos Ya la spameamos, eh Qué bueno Porque hicieron mucho spam, porque hablamos mucho de esa Exactamente ¿Sí? ¿Verdad que sí, Fidel? ¿Sí? Sí, Fidel A chingar con usted A la izquierda, vete Tranquilo, hermano Aquí todos estamos bien Sí, güey Sí, güey Sí, güey Oye, me dieron ganas de ver South Park ¡Corechigua! ¿Qué? Qué felicita, sí, güey Un poco de meses ¡Corechigua! ¡Cáll, cáll! ¡Ya cállate! ¡Cállate! 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 Cállate! ¡Cállate! 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 ¡V kapacita! ¡Cállate! Calvete! ¡Cállate? ¡Cállate! ¡Date! ¡Está! ¡Ahhhh! ¡Papacita! ¡Uyá! ¡Aュ! ¡A convention! ¡Síí,a!!! ¡Uy! ¡Ves! ¡Lo respeto! Sí, muy bien. ¿Cómo vamos a perder el desnudo? No, 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 me hicieron pervertido, güey. Y ella estaba desnudo, miren. Y chegor, si fueras con un güey que te dijera, desvístete, todo el chingar lo iba a pasar, güey. Pues es que si me lo piden es por... Ah, este es un maldito, güey. Sí, ya, a ver. Pero el desnudo te lo desnudaron. Ah, ese güey no aguanta nada. Ah, falló, falló, falló. Falló este imbécil, ay, 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 ay. Debole. Luego vamos a poner un fuerte. ¿Entra? Yo voy a poner un fuerte. No, 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 no. El perrofil se ha quedado un pedito. ¡Ahhh! ¡Buen trabajo, chico! ¡Eres bastante el luchador! ¡Vamos a terminar con esto! ¡Dale cheese! ¡Buen trabajo, chico! ¡Tienes tu primer pasaporte! ¡Buen trabajo, chico! 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 Se ven chistosos, ¿no? Se ven bien lejos Por la granja ¿Quién ha ido así? Qué bonito Qué bonito es la granja, güey Ya quiero llegar En la granja, disfruta Mira, se están cogiendo los niños ratas Mira, güey Acuérdate que el güey nos dijo Al norte Y al norte Y al norte Y después al norte Ay, 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 ay Yo no quiero poder hacer Nazi Zambis Nazi Zambis Nazi Zambis Las armas, muchas habilidades cuerpo a cuerpo No pueden utilizarse contra... Porque los canadenses tienen así La boca, güey No sé, nada más se les separa No sé, nada más se les separa Los canadenses parecen a ser un orden Muy bien Yo de aquí Dando acceso a la gran nación de Canadá ¿No van a ir a Canadá? Fíjate que sí, güey Oh, no, no puedo hacer Ay, qué pene Ay, qué peneque ¿Habla con el qué? Con el príncipe de Canadá Este mamón O sea, de no ser nadie Normalmente... Oh, welcome to Canada La ciudad del buen comer, ¿no? La ciudad del buen comer, Canadá Mira... Bueno, qué les parece Si ahorita ya que se picaron Ahí se queda el capítulo Ahí se queda el capítulo Y mira nada más este arte muy bonito Como pixeleado, ¿no? Claro, cual novela, ¿no? Ya lo importante, pum Se esperan hasta el fin de semana Para poder ver aquí No se esperan un día Pero bueno Pues... Mañana... Mañana South Park ¡Sí! Mañana South Park Con... El episodio... De Canadá Con el episodio de Canadá Así que... Bueno, eso es todo por el día de hoy Ya saben En la descripción del video En las redes sociales de todos Whatever, güero Que es un güey X El FedeLogo Que es esta... Bastante que estoy aquí Y... La Gamer Teca Que es este bonito acá Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos Cuídense Muchas gracias, gente Bye 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 Bye